La alcaldía de Tarazá habilitó un albergue temporal para las familias desplazadas de la vereda San Antonio en Tarazá a raíz de los enfrentamientos entre los Caparros y el Clan del Golfo. La unidad de víctimas está entregando ayudas a las familias afectadas y habilitó una ruta de atención para ellas. El censo de las familias hoy asciende a 140 personas. Hoy se está adecuando el albergue para aquellas familias que no tienen familiares dónde quedarse para que estén de una forma digna en el albergue. Algunos de ellos permanecen donde familiares y en el albergue temporal. Estamos hoy acompañando al municipio en la entrega de kit de albergue, kit de cocina, tordillo, todo lo que requiere la familia, las cuales fueron expulsadas de la vereda San Antonio. Solo en 2018 y 2019, más de 5.000 familias han sido desplazadas en Antioquia.